Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy al conversatorio correspondiente al día veinticinco de agosto con el tema Pasados Originarios de Beraguas a cargo del arqueólogo Carlos Fitzgerald. De parte del Grupo Historia de Beraguas le damos la bienvenida a todos. Mi nombre es Jairo Vega. En estos momentos el arquitecto no se puede conectar. Más adelante va a ser uso de su palabra. Ahorita vamos a hablar un poco sobre el currículum de nuestro invitado que es el señor Carlos Fitzgerald Bernal, arqueólogo, profesor e investigador de planta de la USMA. Estudió antropología y arqueología en Nueva York, Pittsburgh, con programas de maestría y doctorado. Fue profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad de Panamá, comisionado de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos y director del Patrimonio Histórico y asesor del INAC para temas de patrimonio mundial. Tiene más de 30 años de experiencia de trabajo en el campo en arqueología precolombina y colonial. Al igual que investigación histórica, ha realizado publicaciones científicas y de divulgación y participa en congresos y actividades de extensión. Recientemente realizó con fondos de la SENACID una investigación sobre la genética de los habitantes precolombinos de Panamá y fue codirector de un programa de monitoreo arqueológico en el distrito de Donoso en Colón. A todos le damos gracias por la presencia y vamos a quedar en manos del señor Carlos Fitzgerald, pero antes de iniciar nuestro conversatorio, damos las siguientes, por decirlo así, reglas. Luego de haber terminado el arquitecto, perdón, el arqueólogo de hacer su intervención, se le pide al público iniciar con el periodo de preguntas y respuestas. Así que le damos paso al arqueólogo Carlos. Bienvenido, bienvenido a este conversatorio. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, ¿me oyen? Sí. Sí. Muchas gracias. Para mí, en realidad, aparte de un placer estar con ustedes en la tarde de hoy, gracias a la invitación tan amable de Sebastián Aguilar, que en otras ocasiones me había dicho que si podía participar y bueno, no habíamos logrado conciliar y coincidir. Y este mes, que es el mes de los pueblos originarios, también denominados personas indígenas, personas aborígenes, pidió que hablara de algo que tuviera que ver. Entonces, titulé el conversatorio Pasados Originarios y lo puse en plural un poquito para permitirme iniciar con una reflexión al respecto de que nosotros somos un país, Panamá es un país multietnico, plurilingüe, con una gran diversidad, pero nos olvidamos que esa multietnicidad y esa pluralidad de idiomas que se hablan de idiomas que se hablan hoy día, hubo un pasado bastante remoto en que también hubo otras diversidades, otras etnicidades y una historia profunda que sencillamente queda de lado en los imaginarios, en el sistema educativo, en los medios de comunicación. Así que yo aplaudo al Grupo Historia de Veraguas que realice este esfuerzo, que yo sé que lo hacen totalmente con las uñas, de forma voluntaria, patrocinios, que sin embargo están ayudando a difundir y divulgar parte de nuestra identidad, que es tan importante que se entienda, que se reconozca, que tengamos un sentido de orgullo y de pertenencia a esas raíces, pero que también sepamos que son herramientas para el desarrollo, o sea que esto no es una cosa totalmente abstracta o esotérica o de una torre de marfil, sino que parte de lo que voy a hablar hoy nos puede servir a todos para contribuir a el desarrollo de nuestro país. Entonces voy a compartir la pantalla, si me lo permiten, ups, puedo, por favor si me permiten compartir pantalla para presentar las... Claro, claro, claro. Sí, claro, Carlos, dame un segundito. Gracias. Entonces, básicamente en mí... Listo. Muchas gracias. En esta tertulia de hoy, quisiera que fuera una tertulia, o sea que tuviéramos oportunidad de conversar. Tengo un montón de diapositivas, voy a pasarlas algunas más rápidas, otras menos rápidas. La idea es que voy a dar un pantallazo general del tema de la arqueología, del pasado profundo, de las investigaciones que se han realizado, particularmente en Veraguas, tratar de conocer un poco quién era esta gente que nos antecedió en la tierra y que dejaron todos estos restos que son bastante codiciados, como tenemos. Y al final me di a la tarea de buscar algunos ejemplos. Hice una selección pequeña, hay muchos más, de piezas, más que nada de Cérica, veragüense, que se encuentran en museos en Europa. Para que tengan una idea de la distribución, dispersión e importancia del acervo cultural en Veraguas. Voy a iniciar entonces con la presentación. Espero que se pueda ver bien. Entonces, pasados originarios. En realidad, el pasado puede ser en singular y Veraguas también originalmente era en singular y por varios siglos. Permaneció denominada Veragua, a veces con Bealta, a veces con Mechica, porque el idioma español fue cambiando a lo largo del tiempo. Y efectivamente tenemos una situación de que ese pasado o esos pasados de estos grupos humanos que habitaron esta región están marcados por algo terrible. Y comienzo con esta diapositiva para llamarles la atención. Si algo uno asocia con el conocimiento o el desconocimiento del pasado veragüense es la huaquería, las excavaciones ilegales, el tráfico ilícito, la depredación del patrimonio que no solamente en Veraguas, obviamente en toda la República de Panamá. Es un flagelo con el que es sumamente difícil luchar si no hay suficiente información en los sistemas educativos desde la primaria, desde que los estudiantes son pequeños y a todos los niveles. Y yo me encuentro una y otra y otra vez con el tema de que la gente no sabe que hay regulaciones, no sabe que hay restricciones, pero además con ese sentido de que si yo me lo encuentro en mi terreno, es mío. O si yo lo obtengo, me pertenece. Y no es que el patrimonio es de la colectividad de todas las personas, sino que es algo individual. Pero ¿por qué es que la gente tendría tanto interés en esto? Bueno, en parte por esto. Este es el famoso, no sé cómo calificarlo, tesoro. A ver, este es, esto se exhibió públicamente en el pabellón del Vaticano, en la Expo Sevilla 1992. 92. Resultado de huaquería, de un hallazgo en una parte no identificada del sur de Veraguas. Como vamos a ver un poquito más adelante, el sur de Veraguas fue objeto de gran cantidad de investigaciones y todavía lo es de interés y de publicaciones por parte de una variedad de estudiosos en el pasado. Entonces, en esta imagen que es, uno se pone a pensar, o sea, así como este, esto es un maniquí que tiene encima, colocados más o menos en su posición original, todo el ajuar funerario que acompañaba a un personaje obviamente de alto rango y que tenía colgantes en forma de aves con alas desplegadas, collares, brazaletes, pierneras, elementos, un cinturón y aparentemente lo que parece ser un taparrabos de oro. Hay una reproducción muy burda de esto que se exhibe en el Museo del Canal Interoceánico en la Ciudad de Panamá, que a veces muestro la foto, pero es que me da tanta rabia el tema de que no seamos capaces hoy día con metales no preciosos, pero con toda la tecnología, de siquiera hacer una reproducción mínimamente decente de esto que estamos viendo. Pero sí, de eso se trata, de un afán, de un anhelo, de un interés, no es extrañar el interés de poseer este tesoro, pero dense en cuenta, o sea, esto estuvo en Veraguas y ha habido depredación arqueológica en Panamá, por lo menos desde mediados del siglo XIX se sabe con claridad, desde finales del siglo XIX a medida que los territorios se fueron repoblando y recolonizando, porque obviamente en tiempos antiguos estaban poblados y estaban habitados por esos originarios de los pasados originarios, y entonces uno piensa, bueno, como este, como este, cuantos otros más no se encontraron, como este, cuantas otras tumbas no han sido saqueadas. Entonces mi primer mensaje, mi primer llamado es no a la huaquería, no al tráfico ilícito, sí a la conservación del patrimonio, sí a la conservación de los recursos culturales panameños. Entonces, Panamá es un país que usualmente, para propósitos prácticos de la investigación, se divide en tres grandes regiones arqueológicas, que fueron bautizadas como región occidental, que originalmente también se llamaba o se llama Gran Chiriquí, que ese fue el nombre o el equívoco, porque yo me parece que es tenaz, que las cosas se llaman gran o pequeño o mediano, pero bueno, digamos que un arqueólogo alemán en la década de los años 50 del siglo pasado entendió que la arqueología no tiene que ver con los grupos humanos precolombinos, no tienen que ver con fronteras y entendió también que la cultura material del sur de Costa Rica y el occidente de Panamá era lo mismo y la bautizó como Gran Chiriquí. Luego se ha reconocido que hay una región central Panamá que se ha dado en llamar desde hace ya varias décadas Gran Coclé y una región oriental que hace menos tiempo se ha dado en llamar Gran Darien. Sea como fuere, Panamá entonces se entiende, se divide en tres grandes regiones que en el centro de Panamá, en el Gran Coclé, que perfectamente pudo haber sido Gran Veraguas, o Gran Azuero, o Gran lo que fuera, se dan cuenta. Las relaciones entre estas regiones están dadas también por el reconocimiento de una prolongada historia cultural que se remonta hasta... Hoy día sí reconocemos que, de acuerdo a los fechamientos y a lo que conocemos del poblamiento del continente americano, los primeros habitantes, los primeros ismeños, porque no olvidemos que Panamá es un nombre indígena, pero de una lengua que se hablaba en el oriente de Panamá, la lengua de Cueva. Digamos que la gente que habitaba el ismo de Panamá, al final del último periodo glacial, que fue cuando ingresaron los humanos, los grupos humanos, al continente americano, se remonta, vamos a decir que unos 14.000, 15.000 años, no tenemos claro, y todavía falta reconocer dónde se pueden estar encontrando los sitios más antiguos de Panamá, y retrocedo un poquito. Lo más seguro es que en este enorme espacio, que es el Golfo y la Bahía de Panamá, había una gran planicie que es posiblemente donde estarían ubicados los yacimientos más antiguos, que estarán hoy día debajo del agua, y es parte de lo que se reconoce como la arqueología subacuática. Sin embargo, los primeros asentamientos ocurren tanto en el centro como en el oriente de Panamá, y sabemos que son poblaciones de cazadores y de colectores, es decir, de gente más o menos móvil, en un sentido de que no se quedaban viviendo en un solo lugar, sino que tenían rangos territoriales bastante extensos, y que vivían de apropiarse de los recursos que daban la tierra. Esta es la gente que descendía de los primeros amerindios, o gentes que llegaron desde Asia, a través del estrecho de Bering, y que son gentes que a la corta estaba cazando elefantes, gentes, osos perezosos gigantes, caballos, o sea, una gente que estaba consumiendo una fauna que se extinguió al final de ese periodo glacial. Y aquí en Panamá, precisamente en Veraguas, estos son las puntas de proyectil que se han encontrado en diferentes partes, o algunas de ellas se han encontrado en la provincia de Veraguas, que se les llaman cula de pez, por un poco la forma del pedúnculo, que es el punto donde se unía la punta de proyectil con el asta, o en puntas clobis también hay unas, hay otro, un tercer tipo de puntas, suramericano también, que ocurre en Panamá, que se llaman hobo. Entonces hay clobis, hay cola de pescado, hay hobo, y hay unas que se llaman elvira. Y noten que efectivamente es en ciertas partes del área de Veraguas, especialmente en las tierras altas alrededor de la Lleguada y por el área de Cañazas, donde se han encontrado algunas de estas evidencias de estos cazadores. Y hay restos paleontológicos en sitios en la provincia de Herrera, tanto cerca de Ocú, y más cerca, más abajo, cerca de Parita, donde aparecen también vestigios de animales del Pleistoceno, esta megafauna, aunque nunca en Panamá, sí en otros lugares, pero nunca en Panamá se han encontrado estas puntas asociadas a los huesos de los animales que eran cazados. También es interesantísimo, la arqueología de Panamá tiene ciertas particularidades, técnicas y metodológicas, y una de ellas es un énfasis en las reconstrucciones paleomentales y el conocimiento derivado del análisis de microfósiles, es decir, de pequeños restos que nos hablan de la vegetación y de los cambios que ocurren en el entorno natural de ciertos sitios. Y se hace, más que nada, se ha hecho, bueno, no más que nada, se ha hecho mediante la excavación de unas especies de barreros, como si fueran pozos de petróleo, pero se excavan tubos, con unos tubos que obtienen secuencias de sedimentos, y aquí lo que ven es el resultado de una de estas secuencias de sedimentos que hay en el lago La Yeguada, que trabajo de Dolores Piper, no que nada, en el Instituto de Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que por cierto, varias o algunas de las dispositivas que vamos a ver son de otro colega y amigo también querido, el doctor Richard Cook, también del Instituto de Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Esta, por ejemplo, es una diapositiva de Richard, que amablemente me la ha prestado hace tiempo ya para presentaciones. Aquí hay un tema bien interesante, en la parte de abajo está el fondo del lago, la parte de arriba, más cerca de la superficie, y lo que uno ve aquí, que es un poco raro, pero nada más para que tengan una idea, es la secuencia de cambios en la antigüedad, a través del análisis, insisto, de pequeños fragmentos de plantas, que se llaman fitos, y también de granos de polen, que son células sexuales de las plantas, en donde, nada más les voy a remarcar una cosa, y esto es, ojo, esta es Arqueología de Braguas, en la yeguada se encontró todo esto, por ahí por el, entre el 12.000 y el 11.000, por ahí por el 11.500, se tiene la evidencia de la llegada de los cazadores, se sabe, pues, que quizás están, vamos a hablar de 12.500, antes de el presente, ¿no? Recuerden que estamos en el siglo XXI, o sea, que hay que sumar siempre del presente para atrás, los 2.000 años que llevamos después de Cristo, y los X años que van antes de Cristo. Entonces, hay una cosa que es bien interesante, los restos de evidencia de que hay árboles, de que hay vegetación en forma de árboles, abundan hasta más o menos este periodo, pero luego, en el periodo que va a partir del 11.000, 10.000, 8.000, antes de Cristo, antes, perdón, antes del presente, uno está viendo que hay gran cantidad de carbón. ¿Qué significa esto? Que comenzaron las quemas, y el tema de la agricultura de rosa por tala y quema, uno dice, pero esta gente, ¿eran agricultores? No eran agricultores. La agricultura comienza mucho más acá, bastante más cerca del presente, pero hay primeras evidencias de gran cantidad de quemas que posiblemente están relacionadas a actividades de cacería, actividades de huertas, quizás tempranas, en donde no había agricultura, pero sí había algunas plantas domesticadas. Sabemos, por ejemplo, que aquí en Panamá tempranamente llegan el maíz domesticado, algunos tuérculos, entre ellos la yuca, y la triada, ¿no? Los ajíes, los frijoles, que eventualmente son parte de nuestra dieta hoy día, pero que son parte de la dieta antigua. Pero importante nada más reconocer que también aumentan especies como las heliconias, estas plantas que surgen en espacios abiertos, y las especies de gramíneas, entre ellas el maíz, son más y más abundantes ya para cerca de... Este es el periodo que llamamos antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Hace dos mil años que se encuentran aquí. Y noten otra cosa. Llegan los españoles, o sea, la conquista hace 500 años, más o menos, ¿no? Dependiendo de cómo uno cuenta. Y noten que, así como había abundancia de vegetación, de arbórea, antes de la llegada de los primeros habitantes, después de la llegada de los españoles, con el colapso poblacional que causó la conquista y la colonización temprana, vuelve a aumentar la cantidad de vegetación arbórea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que eran grupos humanos que llegan... Y que ya en esta época, ¿qué sabemos de estos grupos? Pues ahora ahí, este es un dato bastante viejito, ya de los noventas, de los primeros análisis marcadores, tanto genéticos como lingüísticos, que nos permite saber no solamente las relaciones de unos lenguajes y otros, sino también la antigüedad de estas relaciones o cuándo es que hubo ancestros comunes o cuándo fue que se fueron bifurcando o diversificando. Nada más quiero... Aquí están... Aquí hay unos grupos. En la parte de arriba están grupos que son del área de Centroamérica. Centroamérica están los Naso, Chergí, Teribes, están los Bribris, el Pacífico y Bribris del Atlántico. Estos son grupos... Estos son grupos costarricenses, Cabeca, Bribri, Bruncas también son costarricenses y al final están los grupos, los Noves, que se escribe ahora un poco distinto, con diéresis, los Buglés, los Gunas, faltan los Cuevas del Oriente de Panamá, pero básicamente lo que queda claro es que y esto es presente hoy y esto es hacia atrás, que básicamente en el área entre Panamá y Costa Rica había ancestros comunes hace aproximadamente 4.500, 5.000 años y que se fueron diferenciando genéticamente y esto, la evidencia genética más reciente que se ha investigado no ha cambiado esto radicalmente, los Noves y los Buglés están bien vinculados, es posible que ellos estén más vinculados con los Nassos, de lo que se pensaban con los Teribes, y los Gunas están menos vinculados con estos porque estaban en otro extremo. Todos estos, estas personas hablan una serie de idiomas y aquí esta imagen a mí me gusta porque se ve súper claro la diversidad, ¿no? Hay idiomas que se llaman chimpienses, es como las lenguas romances, ¿no? Que están el español, el portugués, el catalán, el gallego, el francés, el italiano, bueno, así las lenguas chimpienses en territorio están en verde, hay idiomas de este film y recuerden que estos también son etiquetas puestas arbitrariamente por los científicos, así como se les llamó chimpienses, se les pudo haber llamado peragüenses o se les pudo haber llamado chiricenses, no, o sea, exactamente, son etiquetas. Las lenguas chimpienses no es que tienen origen entre los chimpienses, que son los que estaban aquí en la cordillera oriental de los Andes en Colombia, pero están vinculados con los que estaban en Venezuela, en Colombia, hasta Ecuador. Ocurren en el oriente de Panamá, los Gunas, están los Bugles, los Noves, los antiguos Dorasques y Shanguenas, en el occidente, los Noves, están los Nasos o Chergyi, Teribes, que en tiempos coloniales fueron expulsados de su territorio y parcialmente trasladados a los Terrabás, al sur de Costa Rica, y están los Boruncas, los Cabecares, los Bribris, los Huétares, y hay grupos un poco más entre Costa Rica y Nicaragua, y están los famosos Misumalpanos, que son las lenguas Sumu y Miskito, que es otro fenómeno distinto, y están los lenguajes Chocuanos, que son Emberá y Guaunán, que sabemos por evidencia histórica que son lenguajes que se hablaban en el Pacífico colombiano, llegan hasta cerca del Ecuador, y que estos grupos, Emberá y Guaunán, que eran enemigos a muerte de los Gunas en tiempos históricos, en tiempos de la colonia, comenzaron a ingresar al territorio ismeño-panameño en el siglo XVIII, y bueno, esos son los que ocupan el territorio de los antiguos cuevas. Entonces, nada más para volver un poquito el tema de la lingüística, por eso es que hablaba de los orígenes, en plural, porque tenemos varios grupos que estuvieron conviviendo en el ismo, y que unos cuantos miles de años se estuvieron moviendo bastante hasta que ya se establecieron esos territorios de esas regiones. Hay una secuencia que, esto es de un arqueólogo, dos arqueólogos, Oscar Fonseca, Zamora y Richard Cook, que ellos trabajaron esta, estos lo trabajaron hace unos añitos, pero nuevamente, sigue siendo válido en un esfuerzo de identificar qué pasaba en los territorios de Costa Rica y Panamá. Entonces, inicialmente, pues estaban los grupos adores y recolectores, noten que hay esta diversidad. Creo que se han encontrado algunas puntas adicionales como estas un poco más en Guatemala, y hay otros vestigios que se han encontrado un poco más acá por el Golfo de Urabá. Luego, hay un periodo que está, y aquí noten que están usando la nomenclatura antes de Cristo, o sea, hace siete mil años, por el cinco mil antes de Cristo, es que uno comienza a ver la introducción de el maíz por el tres mil, aquí ellos lo ponen dos mil al mil, pero en la fecha de la cerámica más temprana en Panamá tienden a indicar que son del tercer milenio antes de Cristo, hace cinco mil años. la cerámica monagrillo, que es una introducción interesante. Entonces, hay maíz domesticado, hay cerámica, pero no hay agricultura formal y no hay sedentarismo, que se llama. luego, en el, ya al final de, tiempos poco antes de Cristo, o sea, en la segunda mitad del, la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, hay algunas diferenciaciones en, tanto en Costa Rica, pero especialmente en Panamá, que se nota que hay diferencias en la manufactura de los, de la, de los estilos cerámicos, trabajo en piedra, aunque esto es, esta es una equivocación, esto no, esto ocurre bastante después, no en el 300 después de Cristo, sino muy posiblemente en el 500 o 600 después de Cristo. Y se introduce la orfebrería en el centro de Panamá y la cerámica pintada al centro de Panamá. Y, los territorios, y aquí este, esto me llama la atención porque requiere, requiere más investigación, pero en el centro de Panamá, entonces estarían, ya para el tiempo de, la llegada de los europeos por el 1500 después de Cristo, estaría el territorio de Panamá central, habitado por la gente, los ancestros, los bugles, el occidente y, y parte del, eh, la vertiente atlántica, por los noves, en el occidente también estarían parcialmente algunos changuenas, eh, doraces, también se habla de suríes, eh, eh, y en el oriente de Panamá estarían los de la lengua de Cueva y posiblemente los gunas que eran como sus primos que estaban cerca en lo que hoy es la frontera entre Panamá y, eh, Costa Rica, y Colombia, perdón. Entonces, ahí se ha hecho una, toda una serie de, de, elucuraciones al respecto de, elucuraciones no, se ha hecho una serie de estudios que, eh, permiten reconocer los cambios a través del tiempo de la cerámica, aquí se ve la cerámica pintada más antigua, eh, ocurre en el, eh, para, para, para cerca del tiempo de Cristo, para fines del primer milenio, antes de Cristo, a principios del primer milenio, después de Cristo, aparece esta, otra cerámica pintada, antes tenía dos colores, eh, ya son, hay tricromía, aparece la policromía, a partir de, por allá por el 500, y luego una policromía que se hace todavía más sofisticada, más elaborada, eh, entre, por allá al final del primer milenio, después de Cristo, inicio del segundo milenio, eh, y, hay estilos que luego, pasan a ser de, de esa exacerbada, la policromía de cuatro colores con el morado, que es una cosa maravillosa, a, a, a pasar a ser, eh, tricromos, y hasta, solamente con decoración muy sencilla, para el final de la época precolombina, es decir, lo que los españoles vieron, serían cosas así como esta, no cosas como esta, en, eh, tiempos precolombinos, entonces, eh, eh, hubo, toda una serie de, de, eh, se conoce, o se reconoce, que hay unos, eh, caciques, de, eh, jefes, que tenían, eran, eran los señores de la tierra, esto, les voy a mostrar varias interpretaciones de la distribución de los cacicajos, los cuevas, estarían por acá, el famoso, careta, comogre, eh, el cacique de Panamá, había otro, Tubanamá, eh, muy parecido el nombre, eh, esto es de Sauer, una, de Carl Sauer, un geógrafo de, que publicó en los años sesentas, en el centro están los caciques, desde el área de Punta Chame, está Chirú, está Natá, Peronomé, que no significa aquí, Peronomé, sino que Peronomé era un nombre de cacique, los Cucleses estaban un poquito aquí en el norte, está, eh, París, Escoria, Usagaña, Guarare, Quema, Pocri, Huera, que supuestamente estaba al sur, eh, y en el área veragüense estaba, eh, Guanata, o Guanaja, y Tabrabá, que lo acaba de mencionar Jairo, estaba en los, en el área del, del, del cacique Tabrabá, eh, o Travá, Tabrabá, Tabrabá, eh, había otros, Trotá, estaba, eh, había otro Tombre, eh, y supuestamente el cacique Urracá estaba en esta sección alta de, eh, de las sierras, ahí, eh, aquí ven otro, otro esquema, este es de, eh, 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 Joplin, eh, publicado en los ochentas, eh, otro esquema más, este por Richard Cook, eh, publicado también en los noventas, que él trata, aquí se trata de mostrar un poco cómo eran esos territorios, noten, dónde está Beraguas, el territorio de, el cacique, eh, escoria, y aquí falta la O, la R, la I, la A, no, escoria, eh, el cacique, eh, Parita, eh, con sus subalternos, el cacique Natá, el cacique Eskewa, que estaría, eh, por, por el área de Chitra, eh, alrededor de la Yeguada, y el cacique Urracá, que supuestamente estaría en el área de Santa Fe, y obviamente aquí estaría Tabraba y Guanata, Guanata o Guanaja. Eh, esto es de, eh, Mary Helms, otra investigadora, ella no se mete mucho en el área de Beraguas, nada más indica la ubicación, obviamente, del cacique, que es un pónimo, Beraguas, que estaba en el, eh, en el Atlántico, y la distribución, pues, de estos territorios en, eh, bueno, en el Atlántico había varios, ¿no? Estaba Beragua, Kubiga, eh, Urira, Sobraba, Catebra, todos tienen esta, 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 esta forma, que recuerda un poco los idiomas chichenses, Google y Gobe, eh, en, en el área de Bucayestón estaría, Caríbaró, Zoróbaró, eh, por ejemplo. Entonces, y este de, de, Giselle Marín, que nos, que nos muestra un poquito la distribución, bueno, de, de, los pueblos, entre comillas, de indios, es decir, asentamientos de reducciones en el, en el área, muestra dónde estarían los cocles, eh, en la parte, más al norte de, eh, lo que hoy sería el distrito de Donoso, eh, dónde estarían los doraces, y otros como los crébalos, eh, los robados, dolegas, ¿no? En el área esta, y los changuenas, obviamente, que estarían por acá arriba, eh, en el área de lo que hoy día es Bocas del Toro, y, y Chiriquí. Interesante que, poca información al respecto de esta parte, ah, y el territorio ancestral de los noves, en su momento denominado Guaymíes, que sería posiblemente el área, eh, entre el Cricamola, la provincia de la Variante, y la isla Escuela de Veragua, en este sector, pues, de, eh, que hoy día es parte de la comarca de los noves, y los noves. Entonces, eh, con la conquista, todo esto, eh, se vino un poquito, un poquito, un mucho, abajo, desde el, eh, un ejemplo de la famosa escena de Balboa, eh, asesinando, porque esa es la palabra que cae a sus enemigos con perros, mastines de combate, en Darien, escena que se repitió, eh, muchas veces, el colapso poblacional, eh, fue bastante fuerte, en, eh, tiempos posteriores a la, eh, eh, colonización temprana, la conquista y colonización temprana, tanto es así que, los, los cuevas se extinguen, eh, así lo dice seis, eh, y, todas las poblaciones, en el, en, no solamente en Paraná, sino en la región, eh, colapsan fuertemente, casi hasta, sentir hasta un, 95 o más por ciento de la población se extingue, eh, entonces, les voy a mostrar algunas imágenes de, un poco, cómo se ha concebido ver agua, ¿no? ver aguas en la relación con, eh, otras regiones arqueológicas, este es un mapa de Lothrop, de Samuel Lothrop, de los años 30 y 40, eh, publicado, pues, en la, en las famosas publicaciones de, sobre el famoso sitio Conte, él, él pensaba, y luego en, en 1950, en la, en la arqueología del sur de la, el sur de ver aguas, eh, él pensaba que ver aguas era un territorio aparte, que tenía relaciones, fuertes con, lo que él llamó cocle, la cultura cocle, en, en estas publicaciones, que, estaban vinculados con, o sea, que la, la cultura, él pensaba que la cultura cocle era la cultura, y que, eh, estaba, ¿cómo se llama? eh, que influía, pero él reconocía que ver aguas tenía unas particularidades, y que era, pues, distinto de lo que estaba más al, oeste en Chiriquí, eh, y que ponen estos símbolos de interrogación, que no sabían que era lo que pasaba acá, y mucho menos que era lo que estaba pasando acá, excepto que, queda clarísimo que, eh, que esto es una, una cosa que en algún momento yo publiqué en un artículo, había una, zona, una zona de interacción, a todo lo largo de la, eh, de la bahía de Panamá, en donde uno encuentra, bastantes similaridades en la cultura material, a pesar de que posiblemente la gente no era la misma, eh, otra, otra, fórmula era ver el gran cocle como una esfera de interacción, esto lo publican Sánchez y Cook, en un artículo sobre, no sé, sobre, porque hay una particularidad, así como es particular, también hay una cosa bastante interesante, en el sur de Azuero, en que la cerámica también parece un poco distinta, a partir de, el tiempo de Cristo, pero noten que, se, se, se percibe el, eh, el gran cocle aquí, eh, es una de las primeras veces que se le denomina, llega hasta, eh, los arreglos de la ciudad de Panamá, eh, ya sabemos también que las islas de, eh, el archipiélago de las Perlas, eh, en cerámica muy parecida, eh, y, eh, en toda la vertiente, eh, atlántica que nosotros, algunos de nosotros, Álvaro de Zuelo y yo hemos investigado, eh, en el distrito de Donoso y efectivamente hay una fuerte relación, o sea, no hay duda de que estará parte de lo mismo. Entonces, este es otro, otro, otra ilustración que me gusta mostrar, porque un poco le da la idea a uno de qué es lo que se conoce y qué es lo que no se conoce, lo que se ha investigado. Este es de, eh, de los años noventas, que se sabía, quizás se podía aumentar un poquitito más estas sombras, en, aquí alrededor de Panamá, en el archipiélago de las Perlas, pero básicamente lo que se conoce a la arqueología de Panamá es zonas relativamente cercanas a la costa, en el centro de Panamá, y zonas de tierras bajas y tierras altas en Chiriquí y en Bocas del Toro, que ese es como quien dice el estado del arte. Entonces, la publicación más importante que reconoce todo esto es, alguien está haciendo algo a la pantalla, la arqueología del sur de Veraguas, de Panamá, publicado en 1950, por el Museo Peabody, la arqueología e etnología de la Universidad de Harvard, por Lowtrop, Lowtrop, al contrario de lo que hizo con las publicaciones sobre Cocle, él básicamente, ups, él básicamente está trabajando con material huaqueado, con material que es de coleccionistas, de excavaciones ilícitas, pero él logra hacer todo un reconocimiento de los tipos de cerámica, de los lugares donde hay sitios arqueológicos, básicamente en estos, aquí están marcados los sitios que él más que nada encontró en el oeste de Veraguas, en el sur, a lo alrededor después del Golfo de Montijo, poco o nada en Azuero, pero, y por ejemplo, no reconoce nada en la parte un poco más al norte, en los distritos de San Francisco y más arriba en Santa Fe. Ups, quedó la pantalla mancillada de amarillo, con quizás un signo satánico que no conocemos. Este es de una ilustración de Warwick Pro, que publica sobre el tema de la distribución, él habla de que hay provincias orfebres, y que hay una provincia orfebre, o sea, que la orfebrería de el área de Cocle, es de un estilo denominado Conte, y que hay un estilo Veraguas-Chiriquí, que ocurre entre el sur de Azuero, y, oh, y están haciendo, este es vandalismo, Jairo, y el sur de Azuero, en donde hay toda una serie de vestidos, como ya les mostré, del tema de orfebre, ¿cómo dices? Alguien entró, alguien entró y marcó, sí, Buenas tardes, disculpe, esta es una conferencia muy seria, los que están haciendo esto, por favor, respeten, con respeto, con felicita, no estén marcando esto, Jairo, no sé si eso, se deja de compartir, y se comparte nuevamente, a ver si se borra, o no sé. Si quieren, yo dejo, yo paro, yo paro de compartir, y vuelvo, y retomamos aquí, voy a hacerlo un instante, y así me ven la cara, y así me ven la cara un poquito, alguna pregunta en este momento, que yo sé que, voy así como, moto, pero, si hay alguna pregunta, sería un momento. Yo tengo una pregunta, Buenas tardes, mi nombre es Ángelo Solanilla, primero que todo, muchas gracias, porque, por su tiempo, y su atención, por compartir lo que sabe, yo, yo leyendo, buscando sobre Cueva, supuestamente, dicen que, que en Cueva, cuando los españoles llegaron, lo que encontraron, fueron indios cuevas, que estaban relacionados, con los de Darien, negativo, bueno, eso fue lo que encontré, en el, el cosa inclusive, decía que tenían, lanzas, con dientes de tiburón, y que estaban vestidos, con, con cuero, entonces, este, me gustaría, me gustaría saber, un poquito más, porque, yo me muevo, en esa área, del Golfo de Montijo, me muevo, en la área, de Cueva, Cébaco, y me gustaría, a mí me ha gustado, estudiar todo eso, porque es material, y tú no le puedes contar, a los clientes, por no, por supuesto, y de hecho, parte, una de las cosas, que dije al inicio, o sea, estas son, el conocimiento, sobre el pasado, son herramientas, que uno puede usar, por ejemplo, como usted, para, dar una interpretación, interpretación, sobre el pasado, a, visitantes, sean panameños, o sean extranjeros, del área, no, hay un, yo sé de dónde viene la confusión, cuando inició la conquista, el oriente de Panamá, había un tema, al respecto, de hasta dónde llegaba, el, 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 el control, de Balboa, versus el control, que tenía Pedrarias, y eventualmente Pedrarias, le ganó a Balboa, y le dio la cabeza, y todo, pero, se menciona, en repetidas ocasiones, que llegaba, hasta Coiba, no, que el, 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 el confín, del territorio, era Coiba, y quedó como Coiba, entonces, Coiba, de hecho, en la documentación temprana, no se llama Coiba, se llama Cuibo, o Quibo, o, o sea, y es posible que haya una, una distorsión lingüística, y que eventualmente los españoles, como, porque son los, que a su cuenta, dieron los nombres, o sea, recuerden que la historia, la escriben los vencedores, la nomenclatura, a veces, se tergiversa totalmente, por, por causa, pues, de las dificultades lingüísticas, pero, pero no, los, que le quede claro, los, y de hecho, hay, hay investigación bien interesante, reciente, de Ilian y Sasa, y otros colegas, en, en, en el Parque Nacional de Coiba, hicieron investigación arqueológica, en Coiba, y queda clarísimo, las vinculaciones de, Coiba, con, eh, el Gran Cocle, con la región de, el sur de Veraguas, e inclusive, con Chiriquí, desde el punto de vista, de la, de la cultura material, eh, como, de la información que se tiene, la poca que se tiene, al respecto de la distribución de los asentamientos, eh, lo que sí hay es que, en el Golfo de Montijo, tanto en, en Ceba, como en Isla Gobernadora, como en Coiba, los, los españoles describen que, habían, que habían, asentamientos que tenían, cierto nivel de fortificación, con, con, con postes, no, con, con madera, que había, eh, que, que usaban, que, que era gente muy guerrera, y que usaban corceletes, o sea, que usaban como una especie de protección, acolchada de algodón, eh, el tema de los, de los dientes de tiburón, en las, en las, en las puntas de flechas, se ha encontrado, en las puntas de proyectil, se ha encontrado, pero no necesariamente está asociado directamente con, solamente con, con Coiba, sí, después de la charla, con muchísimo gusto, a sus órdenes, si quiere, eh, que le doy, bibliografía específica, información, para que pueda, eh, para que pueda, complementar, eh, lo que ya ha leído, y, y un poco aclarar algunas de estas dudas o confusiones, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, muchas gracias. A la orden. Eh, compañero Fichero, ¿cómo está? Sebastián. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? Y gracias por estar con nosotros aquí. A la orden. A ver si tiene conocimiento, ¿existirá alguna investigación, o alguien que esté trabajando, en la parte lingüística, en Veragua, y como en varios lugares, ¿no? Hay, hay muchos nombres de sitios que, que han permanecido, por lo menos hay un cerro, Cerro Bacó, Río Agüe, Utira, lugares que, eh, no se sabe la procedencia, inclusive nosotros hemos tratado de averiguar si es Nove, y nos dicen, eh, los que, las personas de, de la etnia Nove, que no es lengua de ellos. Entonces, hay alguien que esté, ajá, hay alguien que esté trabajando eso, hay alguien que haya trabajado eso, que esté trabajando esa, esa parte. Yo, el tema, el tema, eh, lingüística histórica, eh, la trabajaron en Costa Rica, con Stenla y sus estudiantes, con Stenla Umaña y sus estudiantes, hay una gente en Estados Unidos, que también ha estado trabajando este tipo de cosas, hay, eh, el tema, el tema es que hay que ser muy cautelosos, la etimología, que puede ser, lo que se llama, fake etimology, o sea, que se inventan etimologías por, por parecidos formales, o por, eh, condiciones de similaridad, que son superficiales, pero, 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 hay que, y se puede perfectamente, eh, hacer glotocronología, y evaluar, orígenes, y ver el, eh, los paleolenguajes, e ir viendo, pero, el tema de sitios que tienen, sitios que tienen, eh, nomenclaturas, o que son topónimos, eh, de origen, eh, originario, antiguo, eh, es total, o sea, es cierto, y, yo, 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 sospecho, cómo ponerlo, estamos hablando de gente, ancestral, los bugle, o sea, que tienen, es un idioma chipchense, es un idioma vinculado al bugle actual, y al novia actual, pero, ancestral, y que quizás estos nombres, no son fácilmente, yo quiero comentar, Luz Graciela, Yolía Antropóloga, hola Luz Graciela, buenas tardes, qué gusto verte, con salud, igualmente, a mis 76 años, parece, parece, parece una muchacha de 66, Luz Graciela, así que no digas eso, bueno, hay un sociólogo panameño, Pastor Duran, que él dice, el opónimo Guararé, es nove, porque es una, es una ceremonia nove, de perforación de la oreja de un varón, con la, de la aguja de un pez, de la raya, o de la raya, de la mantarraya, y que este, el opónimo, pues se refiere a ese lugar, porque eso lo hacían a orillas del mar, ahí cerca, en el Guararé, la ceremonia esa, y esa es la versión del sociólogo Pastor Duran. En la guanología, yo sí he comparado el novere con el guna, y que proceden de lenguas macrochipchas, y hay ocho palabras que todavía tienen relación en sonido, y también en significado. Correcto. Y con esa base de la agropeconología, pues se ha calculado, que la separación lingüística, ocurrió, cuatro mil quinientos años atrás, en relación de los gunas con los noves. Sí, sí, totalmente, totalmente, muchas gracias, Luz Graciela, porque, efectivamente, son gentes que tienen, roncos comunes, orígenes comunes, ancestros comunes, pero que fueron, que hubo ciertos niveles de diversificación, de divergencia, a medida que pasaba el tiempo. Voy a ver si, comparto nuevamente, a ver si, si, si trascendemos el, el, ¿qué hay? ¿Dónde estoy? Aquí estoy, perdón. Ahí va. Ok, entonces, a ver, el, 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 el fantasma que intente de nuevo. Entonces, eh, si me ven, sí. Sí. Ok, entonces, estaba el tema de, eh, lo que, lo que dijo, World of Prey, al respecto de, esa diferenciación, y noten, pues, esta, esta, y, y, pues, la línea está, eh, entre, eh, Sur de Veragua, y Azuero, y, el área del Gran Cocle, que esta también podría ser, otra forma de diferenciar, eh, las regiones, y lo que, eh, trabajaron, eh, Richard Cook y Anthony Rainier, en la década del 80, en el famoso proyecto Santa María, que, que realmente, después de lo que había hecho ya, previamente Olga Linares, en el occidente de Panamá, el proyecto Santa María, marcó, es un parteaguas, un antes, un después, al respecto del entendimiento de los patrones, de, de los patrones de, de poblamiento, eh, en, ¿cómo se llama? De poblamiento, en, en el centro de Panamá, eh, ellos trabajaron, eh, por subregiones, hicieron, eh, unos transectos, que es, un tema metodológico, eh, para ver la distribución de sitios, eh, a lo largo de la cuenca del río Santa María, posteriormente, ha habido otras investigaciones, en otras cuencas, quizás no tan, eh, de tanta cobertura, pero, pero, efectivamente, en el río Grande, y en el río Chico de Cocle, eh, los mayos, Julia y Carlos Mayo, que luego, pasaron a excavar el caño, eh, en, el río, eh, Parita, eh, eh, varios, eh, que estudiaron también, como yo, en Pittsburgh, Haller, Menz, eh, en el río La Villa, en el río Parita, en el río La Villa, ¿cómo se llama? La, la arqueóloga, eh, la doctora, y la guisaza, es perua, eh, que, o sea, que ha habido varios otros estudios, en el centro de Panamá, pero este ha sido el más grande, el más extenso, y del que más, se habla en la literatura, eh, pero bueno, para darles una idea un poquito, de por dónde van las investigaciones, entonces, ¿cuáles son las particularidades, de esta, de esta región? Me gusta mostrar primero, estas, estas piezas, la, la, sí, la arqueología de, la, la, la cultura material de Veraguas, es una cultura material, que tiene, su idiosincrasia, a pesar de que, efectivamente, los registros, permiten, entender que es, claramente, de los estilos, eh, que ustedes vieron en las, en, vamos a decir, voy rapidín, o sea, todos estos estilos, todo, lo que ustedes ven en esta diapositiva, aparece en Veraguas, en tiempos precolombinos, piezas, esta pieza, por ejemplo, de aquí, este veragüense, a ver si distingo alguna otra veragüense, directamente, yo creo que esta, es veragüense, eh, estos, estos, estas imágenes de, de estilo parita, y de astillo, aparecen constantemente, ya los platos más tardío, pero, por eso es que, eh, pero, aparecen cosas como esta, estas, estos trípodes, eh, monócromos, modelados, no, este está en, en la colección del Museo Antropológico, Reina Torres de Arauz, estas son, de la publicación del Lowthrop, de 1950, eh, que muestran mujeres, mujeres embarazadas, eh, eh, muy interesante también, eh, porque no, se representa la mujer, casi nunca, en, eh, la, eh, iconografía precolombina, excepto, en verdad, quizás hay un tema de género, aquí, quizás hay un tema de, de, de poder de las mujeres, en tiempos antiguos, y están, estas otras cosas, rarísimas, no, a veces por ahí aparecen estos, los fragmentos de las asas, de estas vasijas, de fondo plano, no, y el tipo de cerámica, el tipo de acabado, que se logra, eh, porque es una, tanto de la arcilla, como de los desgrasantes, estas, esta está en, en Suecia, en Gotemburgo, eh, esta también, que es lo mismo, que nota en la anterior, excepto que esta tiene, un fondo, una, una, una parte de abajo, a veces, esto no tiene barniz, tienen su, su, su pulimiento propio, eh, y son, son piezas elegantísimas, o sea, no, no, no hace falta la pintura, son, además de una, de una calidad, eh, de manufactura, extraordinaria, eh, las, bases, eh, las, los soportes, en forma de cinta, eh, y también asas, en forma de cinta, son comunes, o, la decoración, y las asas, es muy, muy, o sea, estas son cosas, típicamente de bragua, estas también son de, al igual que el anterior, son de, el Museo de las Culturas del Mundo, en Gotemburgo, en Suecia, y, estas cosas rarísimas, bueno, esta, esta se parece más a las, a las mujeres, que mostré inicialmente, excepto que tienen las, las asas, y estas otras piezas, que tienen soportes trípodes, como lo que aparece en la cerámica, eh, chilicana, y soportes trípodes, que pueden ser, eh, sólidos, o, huecos, y siempre está el tema de, los apliques, la incisión, eh, y la monocromía, o, ya, formas que recuerdan totalmente a, los tipos de, eh, platos o cuencos con pedestal, eh, que aparecen por todo el, por toda la región, excepto que, sin pintura, y con, eh, pequeñas ventanitas, con fenestraciones, o con, o con ranuras, eh, en la, usualmente, en la base, porque obviamente no va a haber ranuras en la parte de arriba, que sirve para contener, sean líquidos, o sean sólidos, o para servir líquidos sólidos, eh, y hay particularidades de Bragua, estas, estas son de un museo, el Museo Real de, en que está en, en Bruselas, en Bélgica, eh, sin, sin procedencia más que Veraguas, pero, miren, la belleza de esta, de esta, de esta pieza, el control de las líneas, y del diseño, en una pieza que, como han visto también, eh, es, de esa cerámica, de ese color, eh, un poco, eh, un poco claro, o, formas, esta es, nuevamente, del, del Museo Este, eh, de Bélgica, eh, formas, que son, con este, el famoso estilo ponte, ¿no? Está el morado, está el rojo, está el color, eh, más claro en el fondo, el negro, pero, que esta forma, nunca aparece, en, ni en, ni en sitios de cocle, ni en sitios de azuera, o sea, esta es, una forma, de decoración, eh, tremendamente, idiosincrática veragüense, o estas, eh, que son, preciosuras, una, un, un armadillo, y usted, un, eh, gato solo, eh, ambas del estilo conte, pero el estilo conte veragüense, eh, ¿no? eh, muy, muy, o sea, uno, es, este es, este es de, la de la izquierda, de, el, el museo de, Lucela, y la de la derecha, de, perdón, la de la izquierda, de, de Gotemburgo, y la de la derecha, de Bruselas, en Belénica, o esta, que es de, de, el museo de, eh, Gotemburgo, eh, que es de estas piezas un poco más tardías, se reconoce, aunque, aunque, el, los, eh, el balance de las, de las partes, eh, es un poco raro, el, la parte superior es, esta es una mantarraya, hablando de, de lo que estaba diciendo, eh, Luz Graciela Yoli, la doctora Yoli, sobre, eh, esta es la, la mantarraya que tienen las, que tienen las, eh, espinas esas, el chuzo, el, eh, que pues, que es usado para alguna ceremonia, sin duda alguna. Entonces, eh, y bueno, eh, y quería decirles algo de una particularidad de Veragua y un poco presentarles las imágenes del famoso Petro Grabado que yo acompañé a unos, eh, eh, amigos de, eh, eh, de Jesús, los, eh, los petronavados en, 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 en Chiriquí, en Chiriquí, en Veragua y en Chiriquí y en, y en el Gran Cople, eh, eh, la única publicación que existe esta es de Neville Harpe de los años cincuentas, él era un huaquero, eso horrible, pero registró, pues, una cantidad de estos, y noten la cantidad que hay en el área, eh, veragüense, que bien que, eh, el grupo de historias, eh, Veraguas mostró algunos hallazgos recientes, ojalá se pueda hacer un gran inventario de todos los petroglifos, todos los petrograbados que hay en, en Veraguas, pero quería mostrarles, pues, el, el de Río de Jesús, eh, creo que todavía está limpio en la, en la, en la sala, así que, eh, limpio, ahí está el petroglifo que tuvo, y, eh, más que nada, gracias por llevarme a conocerlo, en el, el área de las, en, eh, el área del, el Río de Jesús, aquí está la ubicación de, el, donde dice Serpendiforme, y, eh, así se veía, esto ya tiene un par de años, entiendo que han ido nuevamente, y que no han trazado, pero de todas formas, ahí lo pueden ver, un poco la escala de, esto está en, en una zona que, en, en tiempos de, de lluvias, es, es, es anegadiza, es un, es un humedal, pero es en una, en un, en un, en un, en un, en piedra volcánica, basáltica, eh, y en realidad es extraordinario que se haya podido encontrar siquiera, ¿no? eh, ahí tienen otra imagen de, el petróleo lifo medianamente limpio, y este es el, el dibujo que hicimos con estudiantes de la Universidad de Panamá, en ese momento, esta la escala es, posiblemente el, el, el petrograbado, eh, lineal más grande que hay en, en Panamá, eh, y tiene un elemento, eh, ahí está el, el, la parte, la parte que da más al, 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 a la parte negadiza, más baja es esta, la parte que está más alta es esta, tiene como elementos, iniciales, la forma de una serpiente, hay una cabeza, y hay otra, como serpiente, otro cuerpo, que se, transforma en un animal que tiene, por lo menos, dos patas marcadas, y que luego, hay una cosa como esquelética al final, ¿no? es una cosa bien interesante, que debemos retomar esa investigación, porque es, súper importante, aquí nada más les voy a, para que vean la secuencia de cómo es, que se ve, es súper, es, es difícil verlo siquiera, ¿no? o sea, no hay, pero, pero para que vean un poquito el detalle, del, petrograbado, ahí ven, ¿no? y este es el, el calco que hicimos, está, que lo que, extendido en el, en el patio del Museo Regional de Veraguas, ahí se fue, el calco hecho por estudiantes, y verificado por, Álvaro Orizuela y mi persona, estudiante de la Universidad de Panamá, y aquí un poco para que vean la escala, de, de qué se trata este enorme, el petrograbado, también intentamos mirarlo con, con, con calco, en papel, pero no se ve tan bien, y aquí está uno de los primeros croquis que hice para tratar de entender, porque, porque siquiera para investigar, hay que, hay que entenderlo dibujando, ¿no? es, es el tema de la, de la cabeza, en la mitad, y de elementos, en un lado, y en el otro, que son como disímiles, o sea, que hay, se está contando, una historia, pero hay una cerámica, de, el área, el área, de, ¿cómo se llama? del sur de, es una cerámica que se le llama, de, de monijos transicional, la, la, la bautizola B, luego ha sido, ha sido, ha sido guisada como cubitada, de principios del, de fines, de, de fines de, el primer milenio antes de Cristo, que tiene estas, estas imágenes que por supuesto nos recuerdan, ¿no? Eh, y hay otras que son un poco más elaboradas, pero que también, eh, tienen esta, estas imágenes que terminan en otros seres, o que están vinculadas como con, otros elementos no serpentiformes, eh, estas, esta en particular, esto, esto está publicado en una publicación de, que se llama, Guardians of the Lifestream, por los guardianes del, de la, del, del torrente de la vida, esta, esta era guateada, eh, pero, se logró, se logró la repatriación de esta, hace años ya, eh, y está en los, en los depósitos del Museo Antropológico de Oriná Torres Arauz, eh, eh, que tiene estos, estos nautilus, que parecen como una mano, estos, estos, eh, moluscos, y las, las serpientes estas, que, o sea, es un, es un tropo, ¿no? Pero, ojo, miren lo que me encontré al hacer la investigación, en el Museo de Bélgica, tienen esta preciosura, de vaso, este es una, un vaso, una, una vasija alta, con una base ancha, eh, decorada, con modelado, o sea, típicamente veragüense, no tiene origen, pero dicen que es de Veraguas, y tiene también, antes esta, no sabemos, no tenemos claridad en la iconografía de estas cosas, pero, posiblemente es también del primer milenio después de Cristo, así que, eh, eh, con esto, eh, cierro, para, para, sé que me ha pasado el tiempo, pero, les ruego que tengan paciencia, y me encantaría que pudiéramos conversar un poquito acerca de algunas de las cosas que, sobre las que he hablado en esta tarde. Bueno, ante todo, muchas gracias a Arquímero por todos estos conocimientos que nos ha dado, muchas cosas que desconocíamos, que, eh, imagínense, muchas están fuera de nuestra provincia, y es muy difícil, por esta razón, poder, poder conocer sobre ellas, ¿no? Usted que está en el medio, y siempre en la investigación, nos ha traído toda esta información, eh, vamos a empezar con el, con el periodo de las preguntas o aportes que tengan al arqueólogo Fitzgerald, y luego si nos interesaría mucho que nos hable sobre, eh, un aporte que usted ha hecho a nuestra provincia también, que es, eh, la clasificación, o, o el, el orden de, de toda la exposición que está en el museo, en el Museo Regional de Veragua, más adelante nos puede hablar un poquito sobre ese tema también, pero vamos a darle oportunidad a las personas para que tengan, si tienen alguna pregunta o algún aporte, con gusto, tenemos aquí, eh, eh, bueno, vamos a ver la del chat primero, tenemos aquí una de la arquitecta, Katy Osorio, que está conecta, dice, eh, conocemos qué uso tenían esas vasijas, se ha identificado restos de lo que haya llegado a contener, eh, sí, bueno, gracias, Katy, por la, por la pregunta, efectiva, esa siempre es una pregunta que es sumamente importante, y sabemos que, a ver, se puede identificar el contenido de, eh, o el uso que tuvieron algunas de estas vasijas, particularmente las que, las que son de carácter, eh, más utilitario, o sea, que no tienen tanta decoración, porque se, porque se impregnan, eh, sustancias químicas en el proceso de cocción, si se someten al fuego, o si han, o si han estado conteniendo, por ejemplo, eh, en otras partes, no aquí en Panamá, eh, se ha identificado que algunas de estas vasijas servían para contener chocolate, cacao, eh, procesado o fermentado, y quedan impregnados, y se puedan reconocer la impronta, eh, hay una que trae, y realmente no puse esa ilustración, eh, de repente podría encontrarla, repito y mostrarla, pero una de estas que está en, 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 en Gotemburgo, tiene una descripción, y, y, y según, según cuando la compraron, en 1961, por allá, eh, describen que había tenido dentro unas especies de varillas de madera, es posible que esta, eh, una de estas vasijas fuera usada como un carhack, como un, como un depósito para guardar cosas alargadas, hay, hay, hay la posibilidad de que muchas de estas vasijas fueron usadas para servir o mostrar, y por eso la decoración siempre está en la parte superior, eh, pero claro, hay otras que posiblemente fueron utilizadas para almacenar o guardar posiblemente, eh, bebidas fermentadas, que sabemos que el tema de la fermentación era bastante importante en, eh, en la nutrición y en la, a ver, en la, en la transformación de alimentos y en la nutrición, eh, precolombina, así que, pero, pero, aterrizando nuevamente, eh, para lograr saber para qué se usaba una vasija, por ejemplo, en, en lenguaje popular, las, las vasijas que tienen estas formas, eh, anchas, eh, con un pedestal, se les llaman, entre comillas, fruteras, pero no, no servían para colocar frutas encima, o posiblemente, o sea, no sabemos, esta, esta, la cerámica, tiende a ser un medio de transmisión de información acerca del dueño, bueno, acerca del que la hizo, el grupo del que la hizo, acerca del dueño, acerca de las creencias, eh, de la gente, o sea, porque hay símbolos, hay íconos, que están transmitiendo información casi como si fuera un lenguaje escrito, pero no son ideogramas, pero también pienso que algunas de estas vasijas están contando historias, historias de los ancestros, historias de la cotidianidad, o historias de los héroes de estas sociedades que actualmente desconocemos, alguna otra pregunta, bueno, dice, algunos saludos, felicitaciones, Tatiana Salamín, saludos a Carlos Fitzgerald, también a Lipio Puga, saludos colodiales, gracias, también está el saludo del profesor Aguilar desde Aguadulce, la doctora Ildaura Osorio, que siempre es grato compartir las experiencias con el doctor Carlos Fitzgerald, desde Azuero también le mandan saludos, y vamos a ver por aquí, interesante, el señor Ángelo Solanilla, súper interesante, le gustara que más adelante lo ayudara con todo lo que tenga del Golfo de Montijo, con gusto, ahí dejo el correo, yo se lo voy a matar, gracias, el señor Roberto Pineda pregunta si existe alguna vasija, o escultura, o inscripción en roca que represente una espiral, desde luego sí, verdad, y es que la espiral convergente, y las espirales que son dobles, eso, uff, abunda, o sea, eso sí, y desconocemos, no, pero, a ver, cómo se interpretan las cosas del pasado, yo no me en eso, porque también nos quedamos aquí horas y horas, y no es la idea, pero, cómo una persona en el presente, nosotros, podemos comenzar a entender o interpretar las expresiones de la cultura material del pasado, de que son de gentes y de individuos y de grupos que murieron, que ya no están, que desconocemos y que no, entonces, una de las cosas que se puede, y que no, y no, que no, no persisten hasta hoy, pero uno puede hacer estudios conmigo, reconocer e interpretar la, ya veo que Luz Graciela va a decir algo y da muy chancecito, Luz, comparar con la ideología, la mitología, las memorias de los grupos actuales, para ver ellos cómo interpretan las cosas, por ejemplo, el tema de la espiral o del círculo, tiende a pensarse que tiene que ver con o viento o agua o movimiento o fluido, por una parte, y eso aparentemente ocurre en muchos lugares, en muchas culturas, a través del tiempo y del espacio, así que quizás son lo que se ha dado en llamar arquetipos, pero ese estudio hay que tener sumo cuidado, ahora no sé si Luz Graciela, si ibas a decir algo por este sentido, Luz Graciela siempre, Luz Graciela siempre, tiene unos aportes bien, bien al punto, vamos a ver. Bueno, nosotros hemos estudiado petroglifos en Chiriquí, está en el arte ropesto en Panamá, y hay muchos de los petroglifos que son mapas en piedra, y la espiral presenta elevaciones, alturas, montañas, y los hemos comparado con los mapas de Panamá, y coinciden exactamente, la espiral coincide en lugares donde hay montañas o cerros, y las hemos completado geográficamente en ese sentido, no que sean zonas, no de otros que lo hayan hecho, sino que nosotros hemos comparado con personal de geografía, de la Unachi, y comparamos los mapas con los grabados en espiral, y siempre en el occidente de Chiriquí. En el oriente de Chiriquí, las elevaciones se muestran, es un círculo con rayas, que parecieran soles, pero no son soles, sino elevaciones. Son dos estilos diferentes de mostrar la geografía del lugar. Y posiblemente tienen que ver con la diversidad de los grupos en estos tiempos. No está claro, pero siempre la forma de interpretar es que los petrograbados, los grabados en piedra, tienden a ser de las expresiones más antiguas, pero realmente sabemos que los petrograbados se continuaron haciendo durante toda la secuencia antigua, y que muy posiblemente, y esto algunos colegas colombianos lo han indicado en estudios que han hecho ahí en Colombia, que generación tras generación tras generación se realizaban rituales y se retocaban o se repetían o se rehacían algunas de estas cosas. Pero, ahí hay que ser cuidadosos y autelosos frente a las interpretaciones, porque uno puede volar con la imaginación. Y yo diría que, efectivamente, una de las cosas claves, por ejemplo, Los Mayo, en una publicación de los noventas, de los noventas o de los dos miles, ya se me va, ellos hicieron un estudio, un recuento del arte rupestre en la cuenca del Río Grande y una especie de catálogo, un catálogo iconográfico. Por ejemplo, yo les propongo a ustedes del Grupo de Historia de Baraguas que sea un catálogo iconográfico. Lo que pasa es que eso es trabajoso. Hay que ir a hacer registro por registro, con precisión, con cuidado, pero se puede hacer un catálogo iconográfico para ver si hay algún patrón, hay cosas que se repiten o cosas que son inusuales, un poco como señala el lugar, decirle a Yolía, al respecto de formas que pueden indicar puntos en la geografía. También pueden ser, pueden ser también mapas mentales, pueden ser también mapas, mapas del mundo de los sueños, que guían o orientan estos pasajes. Hay otra gente, esta Ilian, por ejemplo, y Sase en algún momento me comentó que, por ejemplo, puede ser, y eso se ha dado, se maneja en otros lugares, que ciertos petrograbados son hitos territoriales o marcan el inicio, el fin de territorios. ¿No? Y le dice, aquí estamos nosotros o desde aquí venimos nosotros, el del río de Jesús puede ser, por ejemplo, también un marcador ecológico y está el tema también de esa serpiente que se transforma, que tal, que definitivamente hay que tratar de entender desde el punto de vista de las creencias y los mitos de los grupos originarios panameños a ver qué, a ver qué podemos entender. La serpiente, la serpiente que llega y se come otras cosas y así, es también un arquetipo, o sea, está constantemente. Así que, yo diría que, bueno, hay montones de cosas por hacer y además lo mejor de todo es que no se ha hecho, entonces sería un gran aporte comenzar a trabajar en esto. Sí, exacto. El compañero Pineda que fue quien hizo la pregunta, también porque él ha observado y recordemos que los límites no eran iguales en esos tiempos, pero que él ha observado por ejemplo en las que hay en Veragua, los petróleos en las espirales y los soles que se repiten en Nancito, en el área de Nancito, en Chiriquí. Claro, pero eso no está tan lejos, ¿no? Podría ser parte del mismo, podría ser parte del mismo territorio o de los mismos ancestros, ¿no? Que también estamos hablando de culturas ancestrales y estamos hablando de que las poblaciones van van evolucionando en el territorio, se van, hay una cosa que se llama en los procesos de fisión, fisión-fusión, ¿no? Que son en donde van aumentando de población, van aumentando de territorio, pero también se van disgregando culturalmente y posiblemente eso es algo que estamos mirando en, derivado pues de la arqueología de la región. Arqueólogo, una pregunta, no sé si se ha visto en otra región, con esos petroglifos hay una característica que vimos en Chitra, en el área del Gatú, y en el área de Zoná, que muchas de esas, de esos petroglifos, no sé si será un sincretismo más actual o es algo más ancestral, pero a muchos se le hacen rituales, inclusive el de el de Chitra, se le encienden velas y se le colocan velas en el área donde está marcado el petroglifo. ¿Eso se ha visto en alguna otra, esa, 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 en otras regiones que también lo hagan? Los nubes, algunos, algunos de los nubes todavía utilizan petrograbados para rituales. No, 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 ¿cómo se llama? No me, a ver, como son, como son elementos que están, que son prominentes, que son interesantes y que, y que le están hablando a uno, porque aquí lo importante es dejar que el patrimonio le hable a uno, o tener un diálogo, pero ese diálogo tiene que ser, y yo reitero mi mensaje del inicio, de respeto, de conservación, no de apropiación ilegal, no de excavación ilegal, no de huaquería. Entonces, ¿cuál es el diálogo que podemos tener nosotros hoy en el presente con estos elementos del pasado? Variado, y está, está el tema de que uno le asigna valor al patrimonio en tanto lo usa, en tanto le da un significado. Lo terrible es que se rayen, que se pinten, que se desfiguren, eso no, no, no debe ser, ¿no? Hay otra pregunta de Francisco Conte, doctor Fitzgerald, se dice que el gran cocle era el de arte más refinado, quiero saber de dónde obtenían la pigmentación, qué impregnaban en su cerámica, el arte tallado en territorios inusuales, diversos del mismo como las perlas, a qué área cultural pertenece, parece dos preguntas, parece una de el gran cocle sobre la pigmentación que impregnaban en su cerámica y qué en las perlas, a qué área cultural pertenecía. Hay que recordar, las perlas, a qué área cultural, ellos, ahí aparece, cerámica que es muy parecida a la de la región central, pero también al final del periodo precolombino en el archipelago de las perlas, la cerámica en sitios como Saboga, pero también en Pedro Miguel donde se ha excavado más, también al final del periodo precolombino, la cerámica es más parecida a lo que aparece en el área de la cerca de la ciudad de Panamá, en el oriente, en Panamá Este y en Darien, es decir, que es posible que estemos viendo un cambio de área cultural en el archipiélago de las perlas. Lo que sí queda clarísimo es que cuando llegan los españoles en el siglo XVI, el cacique de Terarequí, que era el principal de las archipiélago era Cueva, era del oriente, no era del centro de Panamá. Eso, los españoles nos dicen que está clarísimo. Por otra parte, el tema de los pigmentos, se puede identificar como elementos traza, lo que llaman en inglés trace elements, elementos traza en los pigmentos para ver de dónde venía la materia prima, pero básicamente la cerámica pintada es pintada entre comillas con una dilución de arcilla con el pigmento y adquiere su coloración y de hecho se fija es en el momento de la cocción, es decir, la cerámica se modela, la arcilla se recoge, se mezcla con arenilla que le da el llamado desgrasante, se modela, se alisa, se le coloca baños de arcilla una vez que ya está relativamente seca, se le colocan baños de arcilla y eso se mete a hornear, pero no en un horno como nosotros pensamos, sino en un espacio que está cubierto de también tierra o de marcilla y de gran cantidad de material combustible que entonces se enciende, se quema, es un proceso de cocción por calor, pero o sea, esto requería unos conocimientos profundos al respecto de cómo se comportaban los materiales, el grueso de las paredes de la arcilla, la cantidad de calor que se obtenía con la cantidad de combustible, nuevamente, madera, no era, o sea, no hay combustibles como los que tenemos hoy, entonces cada pieza cerámica es el resultado de procesos o de conocimientos ancestrales que se fueron refinando por varios milenios, ¿no? Entonces, evidentemente, la la pigmentación o el uso de pigmentos, o sea, no es, hay que hay que calcular cómo se coloca el el diseño para que no se corra la pintura cuando esté cocido, es posible que hubiesen varias cocciones parciales hasta llegar una cocción final, pero ahí es claro de que, o sea, que no sabemos y la tecnología hoy día difícil que emite, por ejemplo, el color azul, un azul morado que ocurre en la cerámica Conte y la cerámica Macaracas en menor grado, obviamente puede ser un pigmento de manganeso, que es lo que da el color azul, pero exactamente qué cantidad de pigmento derivado y mezclado con qué cantidad de acilla diluida da ese color a qué temperatura vuela la cabeza. Veo que hay varias manos alzadas, Sebastián. Sí, hay algunas manos alzadas. Vamos a hacer una última pregunta de aquí del chat para darle oportunidad a dos que tienen manos alzadas. Luter y la doctora, la profesora Dolores Cordero. Dice el señor Edgardo Serracín que si las piezas que se encuentran en el museo extranjero pueden ser devueltas a nuestro país. Claro que sí, y deben ser, pero también toca hacer todo un proceso. no es nada más que uno llegue a decir, bueno, yo soy de historia de Veraguas y devuélvame esta que esta es mía. O sea, no funciona así. es la República de Panamá a través de su cancillería y usando todo el bagaje legal de nuestra constitución, de nuestras leyes, va al gobierno de otro país y le dice, ustedes en su museo tienen unas piezas que salieron ilegalmente de aquí y podemos probar, uno, hay que probar que son panameñas, que eso no está tan difícil estilísticamente y desde el punto de vista estilístico y desde el punto de vista de la documentación que existe. Hay que probar que salieron ilegalmente, ojo, porque a veces el gobierno firmaba con los depredadores que hoy los llamamos depredadores, en su momento no lo eran y tenían contratos. Lowtrop, por ejemplo, Samuel Keklán Lowtrop tenía un contrato con el gobierno de Panamá y la colección que está en Harvard salió legalmente, pero Beryl, el que saqueó el caño, él no tenía ese contrato y las piezas no salieron legalmente. Ahí sí hay un mejor caso para pedirlas. Las que están en Gotemburgo, todas, o sea, porque además ellos tienen unos buenos registros como buenos suecos que son buenos registros de que cuando, etcétera, y son de cuaqueros conocidos, o sea, ahí se podría hacer un buen caso. Y de hecho, pero yo pienso que más que pedir repatriación directamente, hay que hacer convenios y hay que hacer trabajo, operación, y hay que hacer trabajo de relacionamiento para que estos materiales para que estos materiales al regresar, relacionamiento cultural, al regresar, lleguen a lugares donde puedan estar seguros, ¿no? puedan ser exhibidos correctamente, y puedan ser de beneficio para todos. Yo pienso, por ejemplo, yo siempre estoy convencido de que uno puede aproximarse al gobierno de Suecia, por ejemplo, con la cooperación sueca, ASDI, cuando yo estaba en patrimonio, ellos eran súper proactivos en la cooperación, especialmente con Centroamérica, y la cooperación cultural con Panamá, y se podría retomar eso para lograr, para darles el ejemplo del gobierno de Suecia, el gobierno de Bélgica, pero hay, ojo, hay piezas panameñas en todos los museos importantes de todo el mundo, tan importante es el acervo cultural panameño, pero sí se puede, y sí se debe, pero es un trabajazo, además requiere voluntad política, requiere que los que llevan las riendas del Estado sepan que esto es algo que hay que hacer, y eso se llama un tema de política cultural y de política internacional o de vinculaciones con los otros Estados en un sentido de respeto de unos con otros, así que sí se puede, pero es un trabajazo. Ahí está Stanley moviendo la mano, Stanley, tú estás con nosotros. Está con nosotros también. Hola, ¿cómo está doctor Eca? ¿Cómo le va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va a hacer? Bien, bien. Carlos, entré tarde porque yo creo que tengo un duende aquí metido electrónico y... Era Stanley el que estaba haciendo el dibujito. Dale. A la mitad de tu conversa se iba la voz y volví y venía, pero yo no sé si tú hablaste de la antigüedad del cultivo del maíz en los trabajos de Dolores Piperno en la yeguada. Brevemente lo mencioné que es del séptimo milenio antes del presente, ¿no? 7.000, 8.000, 7.000 antes de Cristo hay maíz domesticado que viene de Mesoamérica, pero ojo, no es que venía con los mesoamericanos, o sea, los procesos de difusión de estas plantas domesticadas no están del todo claros todavía, pero realmente eran tiempos en que no habían las fronteras que hoy hoy y no habían y había un flujo de ideas y de cosas entre diferentes regiones que del todo no lo conocemos, pero sí, pero sí se mencionó Stanley de los trabajos de Dolores Piperno con la con la domesticación temprana, obviamente no solo el maíz, también están otras plantas. Nada más para estar seguro, entonces serían los dueños de nuestra era más 3.000 años antes de Cristo o 5.000 antes de Cristo. 5.000 el maíz más temprano aparece en el séptimo milenio, es decir, estamos hablando de básicamente termina la última glaciación, pasa un par, o sea, los niveles del mar comienzan a subir y el ismo de Panamá adquiere su forma actual más o menos por el mil antes de Cristo, hace 9.000 años, 7.000 antes de Cristo, entonces, por ahí, por el 6.000, 5.000, ya están apareciendo ya maíz, fitolitos y polen de maíz aquí en Panamá, pero un par de milenios antes ya se sabe que estaba domesticado, entonces, se prevé que ese proceso es milenario, o sea, no estamos hablando de que llegan hoy y allá hay el de maíz, pero ciertamente son procesos que ocurren también internamente y se desarrollan como encontró Olga en Chiriquí, Olga Linares, que hay especias de maíz o especias no, variedades como las variedades del virus, variedades de maíz locales con cantidad de granos y tamaño de mazorca que eran mazorcas chiquitas y pocos granos que son locales, que no son totalmente importadas. Vamos a darle a ver el señor Martín, quería hacerle una pregunta. Ok, ¿tú o yo? Sí, Martín, y luego la profesora Dolores. Adelante, sí. Buenas noches, Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Carlos y a todos los presentes. Yo soy Martín Luter, aquí en la Facultad de Arquitectura, ceramista, ceramista, y tengo muchas, he tenido desde muy joven relación con lo que es el arte precolombiano, por lo cual es un tema que me interesa mucho. Y estoy haciendo actualmente una tesis que se llama, el título es El diseño de lámparas y el arte del gran cocleo. Como usted dice, profesor, podía hacer el arte del gran verá, o gran chiriquí, simplemente usted sabe que tenemos que aterrizar, ¿no? Entonces, se llama así. ¿Por qué me interesa a mí esta tesis? porque en efecto en el entorno panameño encontramos muy poco de esta arte que nos dejaron nuestros predecesores y es mi interés hacer ese aporte en esta tesis a través de un objeto con otra funcionalidad como son las lámparas. La pregunta es acerca porque el gran cocleo porque sabe que tenemos que definir el título y aclarar en efecto como usted me dice que el gran cocleo pues puede utilizarlo como parte del título. Ya le digo, podría llamarse gran veragua. Yo en lo personal un poquito yo separo la cerámica porque yo hago las réplicas precolombinas. O sea, yo le puedo hacer la réplica idéntica. Entonces, para efectos yo en lo personal separo la cerámica del gran cocleo de la cerámica que voy a llamarle pues el gran veragua. Son, sí, en la ejecución de la pieza de gran veragua es bastante un poquito más costosa en cuanto a la decoración. Por los tipos estos de reticulado que encontramos en esta cerámica del gran veragua y es bastante muy laborioso este trabajo. Y para mí cuando dice reticulado es pintado o es el modelado inciso? La incisión y la y la pintado ya se ha pintado un inciso el en gran en gran cocleo usted sabe la belleza del gran cocleo está en las estilizaciones ¿no? Pero veragua se caracteriza por este uso de las líneas y estos reticulados que transmiten ¿no? Que transmiten como que una dificultad mayor y a mí me emociona ¿no? porque yo desde muy joven he estado haciendo estas réplicas precolombinas después me especializo aquí en artes aplicadas en diseño en artes aplicadas y es por eso de mi interés por el diseño precolombino una cosita le quería decir al arquitecto es que el arte precolombino o sea se hace la pieza con la técnica del colombín generalmente se deja secar la pieza se bruñe antes de que seque su totalidad se bruñe o sea antes de esto se le pone un engobe ya sea un engobe claro se bruña ese engobe luego se le aplican los colores y los colores son ¿cómo se dice? con el negro ¿no? en los entornos de los colores van de los colores va el negro o sea todo eso es una sola esquema no hay dos quemas las dos quemas son cuando es esmalte que es en la actualidad pero los indígenas nuestros antecesores hacían era una sola quema pero si bruñían si bruñían bruñían la decoración ¿no? y es por eso usted ve que se le pasa la mano y no no puede no se siente pues la textura porque ella quedaba impregnada en la pieza exact muchas gracias exactamente arquitecto por ahí le estaré comunicando porque usted me sirve a mí como guía para también para mi test por supuesto y le iba a decir que recientemente un amigo mío de Costa Rica me trajo un libro que él no los tengo a la mano es sobre diseño precolombino en Costa Rica pero aplicado ¿no? o sea estudio el diseño pero aplicado al presente exacto o sea que por favor quizás a través de Sebastián se pone en contacto conmigo para darle la referencia de esta obra porque creo que va a ser de creo que va a ser de gran interés sí la intención de la tesis es que los artesanos puedan tener una herramienta para también usted sabe que en esto de las migraciones entonces están viniendo extranjeros también a hacer artesanías a Panamá y están confundiendo o sea se está se está como mezclando una cosa con otra así que ese es un tema que ese es un tema también difícil ¿no? porque lo peor lo peor que lo vendan como como originales porque a veces sí y lo están vendiendo como artesanía panameña claro ese es un problema ya hay un error hay un error ahí Sebastián yo quisiera hacer un aporte ok quien me habla la doctora arquitecta Katy sí claro claro adelante adelante para aportar y enriquecer también pues el ánimo y la buena voluntad que tenemos todos acá hacia la conservación del patrimonio histórico de la nación yo quisiera también mencionar el reglamento concerniente a la concepción reproducción distribución y venta de las réplicas de bienes muebles del patrimonio histórico y arqueológico en Panamá esto está regulado mediante la resolución número 138 guión 2018 de NPH del 2 de mayo de 2018 este reglamento está publicado en la Gaceta Oficial número 28.544 del 11 de junio de 2018 que a veces es más fácil localizar la Gaceta por un número exacto entonces este reglamento lo que hace es precisamente lo que acaba de exponer acá el señor prevenir que se realicen réplicas exactas y luego las vendan como originales y también eso por un lado para proteger que no vengan personas pues hacer réplicas exactas y después las vendan como originales y también porque el patrimonio histórico finalmente es testimonio del pasado Panamé los bienes originales nos permiten tal como estaba explicando el arquitecto el arqueólogo siquiera que acá se te sube arquitecto me sumes bueno tal como estaba explicando que examinando la superficie de las vasillas se puede averiguar no solo como están confeccionadas el bienito que tuvieron y que fue lo que contuvieron porque es parte de la cultura material de nuestros antepasados y que eso nos permite saber que por ejemplo también como estaba preguntando el doctor Jekadon temas tales como cuáles eran las plantas que había que estaban presentes en ese paisaje los animales no solo por la iconografía sino por lo que haya estado contenido en las vasillas inclusive a través de los pigmentos en qué plantas estaban si eran pigmentos vegetales si hay algún tipo de pigmento animal o si hay algún tipo de amalgama o de material y que se utilizara también en la concepción de diferentes orígenes entonces las réplicas que como son materiales nuevos si no están debidamente diferenciadas o identificadas no pueden engañar a los investigadores entonces eso también porque mientras más perfecta sea mayor es el riesgo que se vayan a mezclar con otras cosas hubo un caso en México muy famoso que los museos de línea llegaron a aportarle piezas a este señor y después él mismo dijo no es que son y fue realmente un tema que fue un problema así que este reglamento lo que hace es que orienta cómo obtener la autorización y registrarse en la dirección nacional de patrimonio cultural para entonces poder llevar a cabo la actividad una de las cuestiones importantes es la marquilla que debe estar embebida en la silla de manera que sea indeleble y que identifique pues que se trata de una red así que esa era la contribución que yo quería hacer sobre todo pues en ánimo que todas las personas que estén pues muy entusiasmadas y animadas sobre todo a poder llegar inclusive a comprender al punto de la reproducción las técnicas de los pueblos de la antigüedad también conozcan porque esto está reglamentado e inclusive tiene algunos temas penales y por eso también es importante tener todas sus cuestiones en regla así que se puede claro que sí proceder pero también es necesario estar pues debidamente identificados para que la autoridad no se concienda cuando nos encuentre muchas gracias arquitecta muchas gracias por siempre estar dando los aportes y esos conocimientos y yo quería decir una cosa o sea que esto no es porque gracias por por especificarlo porque el tema de las reproducciones y de las artesanías y eso o sea esto no es por la libre de que bueno parece y yo lo voy haciendo y tiene que registrarse lo que pasa también es que hay todo un tema de burocracia y hay un tema de de este de esta falta de de supervisión que lastimosamente es transversal entre muchas de las de las de las cosas que pasan Sebastián ahí está Dolores Cordero hace rato con la mano exacto la profesora Dolores profesora Dolores le damos le cedemos los micrófonos buenas noches buenas noches don Carlos muchas gracias hola Dolores gracias usted como siempre dándome buenos detalles y buenos puntos para mantenerme en la línea le agradezco de sobremanera eh pues la persona que preguntó acerca de las de las arcillas y los colores esto bueno eso no se ha perdido ok todavía hay parte de esa tecnología de esa técnica perdón eh en la cabeza de algunas cuantas personas aquí en Panamá eh se utilizaba mucho en cerámica la peña que desgraciadamente pues ya murió desde hace muchos años pero los los artesanos viejos que trabajaban allí conocen cómo replicar algunos de los colores más que todo esto los rojos eh y los morados y también en la arena los muy viejos ellos saben dónde encontrar las arcillas de colores porque se trabaja con arcillas de colores eh esto para para trabajarlas y el proceso para trabajar esas arcillas lo conocen perfectamente aunque ya no la trabajen hago constato que ya no la trabajan eh pero sí eh no los oí hablar nunca del color azul sí sé que hay arcillas de colores aquí cerca en enveraguas que era nosotros tenemos aquí enveraguas regiones que tienen arcillas que van desde el caolín blanco puro hasta esto el manganeso casi negro entonces son son detallitos que hay que sentarse a a a investigar y a preguntarle a esta gente que cómo lo trabajan el el tema de los de los colores es es un tema de de cariño de perseverancia para poder tener un color eh para trabajar una persona que trabajó mucho con eso fue la que nosotros llamamos que es la madre de la artesanía panameña en paz descanse Diana Chiari ella enseñó mucho a trabajar con con pinturas de tierra sin hornear y horneadas también entonces son detallitos que lo que están interesados tienen que acercarse es a los viejos a los artesanos viejos de la arena y hay que buscarlos de aquí de la peña de veraguas para poder encontrar realmente el proceso de algunos colores porque no de todos jamás les voy a hablar de azules jamás y el tema del azul y el morado es un marcador cronológico importantísimo en la cerámica precolombina bueno el morado todavía se consigue morado todavía se consigue pero esto el azul no no el azul nunca el azul nunca es azul o sea quizás yo no fui suficientemente claro nunca es azul per se es un azul morado es siempre un morado y a veces el morado cuando tiene suficiente saturación o insuficiente saturación valga la tal por ejemplo si tú tienes suficiente manganeso y caolinita tú vas a tener un azul morado un morado azulado como quien dice entonces la gran pregunta es cómo hacían eso nadie o sea casi nadie ha podido ver hay hay la posibilidad de que con espectro ¿cómo es? espectro 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 eso tiene un término eso tiene unas siglas una técnica espectro espectro para evaluar la la composición química de los pigmentos que están en una pieza de cerámica sin alterarla sin dañarla ¿no? entonces así que eso se puede hay una hay una hay una espectro hay una de rayos algo F F que no sé que es un es un término bien técnico de análisis de materiales que se podría usar ahora ustedes se imaginan esta gente hacía docenas de piezas y los colores salían idénticos pero lo de veraguas que por eso destaque las piezas monocromas es que en algún momento por allá después del mil después de cristo decidieron hacer piezas monocromas o sea de no siempre usar el color eran contemporáneas pero la cultura material era estas cosas monocromas bellísimas con unos acabados exquisitos pero sin uso de color así es pero con referencia pues a la persona que estaba preguntando por los colores tienen que ir a investigar tienen que ir a preguntarle a estas dos regiones pues con los más viejos porque los más nuevos realmente no se dedican a eso ellos prefieren pues comprar sus sus pinturas comerciales porque ya la técnica no la están utilizando en ningún lado en Panamá así de sencillo gracias dolores quería contribuir con eso muchas gracias alguien más que quiera aportar algo estamos en el tiempo si si ya estamos pero la gente ha estado muy interesada yo le agradezco mucho no sé si quiere gracias a ustedes por estar por porque es que la tertulia y me encanta Carlos Alipio de Veraguas adelante Alipio yo si quiero comentar algunas cosas bien interesantes definitivamente pues si hay algo muy cierto es que pocas han sido las investigaciones realmente profundas que se han hecho en Veraguas y más en el área nuestra y muestra de ello es que que hay poca información sobre ejemplo los petroglifos que hemos estado detectando los sitios de arqueología no tuve la oportunidad de poder bajar las dos imágenes que quería ir con que tuve la oportunidad de ver allá en el museo del indio americano creo que es en Cleveland o en Los Ángeles que gracias a Dios pues el museo del indio americano está en Washington bueno en esos museos y ojalá pues y te escribí por ahí para ver si las tenías y las compartieras porque no las tengo no las tengo a la mano si si yo sé cuál es tú dices son dos muestras fehacientes de ese gran trabajo que está ahí como un secreto como un misterio poco estudiado y ojalá en algún momento pues se pueda se pueda compartir con la gente porque al final agradecemos a los museos que por lo menos le tienen ahí la procedencia de Veragua Río de Jesús Panamá y para ese efecto de Río de Jesús entonces definitivamente pues hay un trabajo por hacer estamos haciendo las investigaciones hemos contactado algunos huaqueros nos han dibujado algunas muestras de esas piezas de oro espectaculares diría yo que se han encontrado y que se han vendido al mejor postor tristemente hoy están en otros museos a nivel del mundo y como decía el profesor Serracín hace un poco tiempo ojalá en algún momento a través de la guía a través de los entes que tienen que ver con este tipo de cosas pues podamos rescatarlas y poder tener esos espacios en sitio para poder hacer esos muestrarios esos centros demostrativos que la gente sepan y que la gente sepa lo que tenemos muéstrasela Carlos sí Alipio tengo aquí una que está en Gotemburgo que he identificado como Río Jesús creo que no sé si esta tú la conoces o lo cuélguela a ver a ver la ven ¿qué te parece? ajá esa es una de las tres que yo tengo ok una vasija muy preciosa bien trabajada esta tiene o sea está clarito 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 el detalle el detalle ¿cómo se llama? no sé voy a ampliar lo que se pueda o sea ustedes noten el detalle de línea ¿no? es rojo y negro como decía el compañero Martín delineados aunque no siempre delineados y sobre un fondo claro adentro de la boca tiene el lengove rojo y en la base también y entonces tiene estos elementos que a mí siempre me han parecido lo que pasa es que nuevamente cuando uno ve que tienen como estas rayitas aquí y acá es posible que ellos están tratando de representar este tipo de cerámica algo en un textil a nosotros nos olvida que esta gente tenía talla en madera textiles todo tipo de otros trabajos de cultura material que hoy en el trópico no sobreviven entonces pero a mí me suena a que esto que estamos viendo aquí que lo ampliaron no lo puedo quitar quitar es una imagen de cerámica que está mostrando como quizás eran los diseños textiles de esta gente que es algo que nuevamente son temas son temas que hay que comenzar a pensar y analizar como se verían las cosas en estos tiempos y darle a la gente de hoy algo de o sea para que su imaginación también funcione ¿no? se active así que sí gracias Alipio esta está en Gotemburgo en el Museo de las Culturas de Gotemburgo y fue adquirida en mil ahí está el número abajo en 1961 excelente yo logré captar una que no recuerdo el nombre del museo realmente pero tiene una tortuga no sé si la has llegado a ver estaba buscando la imagen y no la encuentro la gran cantidad de imágenes que tengo en Gotemburgo pero definitivamente son una muestra de ese gran trabajo que se estaba haciendo hace muchos años y que poco ha sido estudiado realmente así que esto ahora bien ojalá pues Alipio una cosa que tú mencionaste que me dejó un poquito así pensando ojo cuando uno habla con los huasqueros porque los huasqueros son inventores y espero que no haya ningún huasquero aquí en la en la audiencia los huasqueros son exagerados inventores y te dicen exactamente lo que tú quieres oír bueno quiero que sepa que uno de esos huaqueros fue mi viejo y gracias a Dios todavía conservamos parte de esas fotos de esas cuestiones y bueno hay una historia que hay que contar ahí realmente y su grado de inventividad como era el de tu viejo ya le digo ya le digo ya le digo que hay un señor que ojalá pues podamos ir a regresar algún día y poderle mostrar alguna cosa que algo que solamente he visto yo y él es un señor que tiene casi 85 años es un secreto entre nosotros diría yo y ojalá algún día pues eso se pueda mostrar pero es una muestra fascinante de que de que en nuestro sitio ejemplo en Río de Jesús hay muchas cosas que la gente conoce realmente claro y el y el punto y el punto que yo rescato de todo esto es que tiene que haber un trabajo con la comunidad como señala Dolores Cordero tiene que haber un trabajo con las personas mayores que tienen los conocimientos los saberes las memorias y que si bien nosotros estamos tratando de que el patrimonio se conserve se investigue se trabaje de una forma científica no hay que olvidar que hay información que de otra manera se va a perder cuando se muere esta gente no va a haber más entonces es necesario hacer un registro sistemático y pormenorizado de qué saben las gentes de las comunidades al respecto del patrimonio que está en su comunidad para terminar una vez conversé con uno de estos huaqueros que ya prácticamente no camina ni ya es poco lo que hace y me decía me contaba de las famosas ranitas de oro yo le decía quiero que me dibujes una quiero que me dibujes lo que tú viste y lo que sacaste yo me vine acá a los libros investigué todas las ranas habidas y por haber y cuando el hombre me dibujó la ranita que encontró yo la comparo con lo que yo investigué y digo ven acá esto es una maravilla esa es una muestra de que tampoco es tan cierto que la gente inventa mucho sino que inventan eso no me lo saca nadie hay un tema porque claro es toda esa adrenalina de descubrir del secreto de la cosa y te digo eso es pero nuevamente todo eso es parte obvio todos tenemos que tener un reconocimiento a la parte legal pero también un reconocimiento a la parte de saberes y de y de y de las comunidades que es lo que yo rescato y es el mensaje que me gustaría también transmitir pues en una en una tertulia como esta muy bien el compañero Martín quería otra hacer otra participación nada más que le pedí un poco breve para que sí porque ya estamos en en sobre tiempo exacto a ver compañero Martín no se oye no se escucha mientras este ahí hay otras otras obras que están en otros museos en el museo de Chile en el museo metropolitano de Nueva York en Costa Rica en Colombia hay mucho de verano ahora sí se escucha ya sí eh te decía como yo separo esta pieza que nos presenta Fesor del Gran Cocle por esta banda ancha que ve el profe no no es que no se separa es que es que no se separa esto es entre comillas Gran Cocle de de sí pero del Veragua ¿no? de lo que se produce en Veragua porque se encontró esta de Veragua o sea lo que se llama la procedencia del elemento o sea esta pieza fue encontrada en un sitio que hoy está o que hoy es la provincia de Veraguas la gran pregunta es si en el momento que esta pieza se hizo los que la hicieron se consideraban la misma gente que la gente de Cocle o se consideraban una gente distinta si tenían el mismo liderazgo si tenían las mismas relaciones de parentesco si tenían los mismos héroes o los mismos los mismos referentes ancestrales o sea si se consideraban una misma gente o si se consideraban gente distinta y que ellos estaban manifestando a través de su cultura material esa distinción esa diferenciación cultural y esa es una pregunta que no podemos responder fácilmente pero eventualmente eventualmente se podría responder dependiendo si encontramos evidencia ojo porque todo esto es científico tienes que tener evidencia que no es que lo que yo creo sino como lo sustento con cultura material que aparece en patrones de asentamiento que aparece en ciertos territorios y que estadísticamente o no se distinguen unos de otros ¿no? y por ahí va la cosa o sea no es cualitativo esta es una cosa que uno puede llegar a una cuantificación bastante precisa para que se perciban o no estas diferencias tanto culturales materiales como culturales territoriales profe o sea lo que quería decir es en cuestiones de la decoración estamos en el gran cocler pero como yo sé que es de veragua como sé que es de veragua porque esta línea que usted la única la única forma que tú sabes que esto es de veragua es porque el que la encontró dijo que es de veragua y está en un museo que dice que esto es de veragua pero no tenemos más información lastimosamente ajá ahí voy le explico esas bandas anchas que usted ve si usted se da cuenta en todas las piezas que ya nos dijeron que son de veragua las va a encontrar más no va a encontrar estas bandas anchas en la gran cocler pero esto es gran cocler exacto ese es gran cocler pero en la región estas aparecieron lo que llamamos estamos diciendo que en veragua correcto vamos a decir lo que usted está diciendo es que una pieza como esta no podría ser encontrada en el caño o no podría ser encontrada en vamos a decir en un sitio en la área de cocler si bueno yo diría que a mí me a mí lo que me marca mucho es el color de el color este color ante el color este la base ajá la base me marca me marca muy no tanto el no tanto el grosor de las líneas sino el color de la cerámica ah bueno esa es la diferencia es un marcador es un marcador regional y es un marcador posiblemente cultural fuerte o sea este es lo que a ellos les gustaba mostrar solamente para solamente para agregar a lo que está diciendo Martín ahí sobre lo que yo leí de lo que vi en la revista de arqueología el escritor o el que investigó o el que señala que es Leo Biese y me gustaría que tuvieras acceso a esa revista Martín porque es verdad que está interesante por lo que acabas de señalar él señala en ese documento que lo que encontró en Río de Jesús o lo que vio en Río de Jesús era parte de un grupo único porque utilizaban una técnica que si no mal recuerdo era policroma con punta fina o donde el negro tenía algo especial no recuerdo entonces sería bueno que de pronto le dieras una ley a ese artículo porque quizás eso va a aclarar un poco de las dudas que tú tengas si lastimosamente Alimpio BIS no es una buena fuente pero vamos a decir que presenta información que es útil para profundizar BIS es de los que vendía BIS o sea muchos de estos piezas que aparecen en en museos europeos en museos norteamericanos cuando sale la fuente Leo BIS Leo BIS entonces era un huasquero pues era un traficante pero es que al final se arrepintieron y quisieron darnos una mano tal vez yo no creo que esos arrepentimientos así no es por facto pero vamos a decir que hay pero vamos a decir que hay información útil o sea el verdadero científico va a encontrar datos que sean de carácter útil pero también tenemos que tener una postura crítica y una postura de sopesar ¿no? o sea ¿de dónde viene esta información? ¿quién la está dando? ¿cómo salió? ¿no? pero efectivamente esa gente que yo he criticado y criticó de repente tiene tuvo en algún momento acceso a una información que hoy ya no existe entonces tenemos que entender que esa información puede ser de utilidad para por ejemplo como dice Alipio ajá que la línea es más fina o que hay un cierto uso de ciertas cosas ahí hay que ver total hay que ver es bueno por el tema de las fotos que muestra o sea está interesante la verdad que sí muy bien bueno creo que vamos a agradecerle agradecemos al arqueólogo por todo este tiempo un conversatorio muy pero muy instructivo muchos conocimientos sobre nuestra región que desde luego no queda fuera de nuestro país los límites no existían en esa época ¿no? pero nosotros tratando de entender el antepasado los antepasados de esta región estamos muy agradecidos con toda la información que se ha dado y muchas dudas que todavía hay que seguir en la investigación y seguir dando información exacto no sé si ya para cerrar y cuenten conmigo ¿no? para cerrarnos nos dice solamente la experiencia que tuvo en lo del museo cuando se hizo todo ese trabajo del área arqueológica que hoy en día vemos en el museo regional a ver si recuerda algo alguna anécdota alguna experiencia de lo que recuerda de lo que hoy en día tenemos en el museo que se valora mucho la pelea que tuve con Carlos Chamarín me tocaba yo que era parte del comité entonces había él quería una cosa y se podía otra entonces yo nunca olvido ¿no? que Chamarín que fue aportó muchísimo eso por una parte por otra cuando se hizo ese museo hubo que hacer una selección de piezas no había colección entonces toda la colección viene de las de los de la reserva técnica ¿no? de los recursos técnicos del Museo Antopológico Reynal Torres de Arauz la idea que siempre quisimos hacer en ese museo cuando se pensó en hacer el museo y el montaje y todo lo demás es lograr que de los coleccionistas o de las colecciones privadas que existen existían entonces porque estamos hablando hace 20 años ¿no? y existen hoy día se lograse mejorar la colección porque están las piezas a veces no son o sea las piezas las mejores piezas están en las colecciones privadas lastimosamente no están en las colecciones del Estado entonces mejorar esa colección con aportes de coleccionistas privados y mostrar al público veragüense las verdaderas obras de arte que son que es el material precolombino de la provincia de Veraguas o sea yo quisiera destacar y resaltar que se puede o sea lo que pasa es que hay que hacer un y eso es lo que rescato o lo que rememoro hay que hacer un trabajo que no se ha hecho con las colecciones privadas con los que tienen estos materiales con los museos del extranjero para lograr tener una exhibición que sea que sea realmente tú sabes que se que se que eleve la calidad del material y que permita que sea una exhibición que funcione como herramienta de educación de herramienta de fortalecimiento de la identidad como herramienta también de bueno de turismo o sea que la gente quiera ir a ese museo porque ahí están las piezas así que eso es lo que eso es lo que quisiera decir ok bueno muchas gracias le agradecemos arqueólogos esperemos que no sea la primera vez que lo tengamos por acá la última sí exacto que pueda haber muchas más que tengamos así que bueno muchas gracias también a los que estuvieron presentes hoy una buena concurrencia el día de hoy también fue transmitido a través de el de las redes sociales el periódico constituyente en Estados Unidos que nos estaba apoyando también a través de Facebook Live y esto también va a quedar luego grabado para poder ser transmitido a las personas que no pudieron muchas personas me dieron las excusas de que no pudieron estar el día de hoy pero que si quisieran ver el video y seguir viendo la presentación así que le agradecemos arqueólogos y a todos los que están presentes y nos vemos el próximo miércoles en otro en otro conversatorio sobre la historia de Veraguas hasta luego y cuídense muchas gracias gracias muchas felicidades bendiciones gracias 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 gracias